Pero lo que me da más pena, y ahí hay un tema que yo no lo había conversado con nadie y no es quizá el lugar para conversarlo. Yo estuve casado, yo estuve casado siete años, siete años con una mujer que es maravillosa, se llama Ana María, están saliendo imágenes ahí, las de Ana era agarrado de las redes sociales. Y claro, era una mujer que me aguantaba, como esas mujeres, como esas escuderas que te acompañan, que te bancan. Estuvimos juntos 20 años, Ignacio. ¿20 años? 20 años, yo tengo 35, más de la mitad de la vida. ¿Cómo se conocieron? Por el colegio, un cuarto medio, teníamos 15, 16 años y partimos pololeando en el colegio y la ANI se bancó todo el tema de cuando yo estaba antes de la universidad, la universidad cuando era periodista de calle, cuando tenía que ser el choque de la esquina, el robo de la cartera, hasta que fui avanzando en esto, porque uno va avanzando en esto. Y llegó un momento también que yo empecé a trabajar tanto, 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 me volví loco con el trabajo y nos separamos. Nos separamos en febrero. ¿Qué pasó ahí? Ella te dio un ultimátum, tuvieron alguna conversación, digamos, como para llegar a algún acuerdo, ¿no? Porque tú me dices, ella siempre fue mi escudera y yo creo que eso es lo que uno busca en la vida, una mujer que te apañe, que te comprenda y a pesar de que esta pega sea difícil, que ella esté contigo. ¿Qué pasó ahí, digamos? Los caminos empezaron a divorciar. Sí, los caminos empezaron a separar, todavía no hemos llegado al divorcio. Ella, yo no sé si está viendo esta entrevista, yo creo que si no la estaba viendo le debe estar sonando el celular ahora y yo le pido perdón. Le pido perdón por haberla dejado votada, por haber sido tan cabeza dura con el tema del trabajo, pero para mí era una responsabilidad el estar a cargo de TVN algo muy grande. Creo que nada vale la pena tanto como alguien que realmente te valora. Porque yo le di mucho al canal. Nosotros nos conocimos mucho tiempo en TVN, tú hacías el locutorio, un gran programa de conversación, creaste nuevo espacio. Y al final, al final todo queda ahí. Queda todo en el cariño que uno le pone a los proyectos. Pero la gente que uno lo quiere es lo que uno tiene que valorar. Así que ella, yo no sé si sabe todo, pero mucha gente me ha preguntado qué voy a hacer en el futuro. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es tratar de recuperar mi matrimonio, Ignacio. Ay, 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 chiquillas, les quiero preguntar a ustedes, digamos, ¿qué hacen si un hombre público como Cristian Pino, a quien le mandamos un tremendo saludo, da estas declaraciones en televisión y además en el diario hace pública una declaración de amor? Porque esto, perdónenme, es una declaración de amor. ¿Cómo reacciona una mujer ante esto? Oye, yo encuentro que hay una nobleza impresionante en sus dichos, en la forma en como él lo habla, ayer por la noche. Y no sé, Ale, Cata, Nati, yo creo que uno si es que estuvo con alguien dos décadas, lo que hago es tratar de ver la posibilidad de conversar, ¿no? Sí, y además de recuperar a lo mejor el tiempo perdido. Además que el distanciamiento, vos y no, fue ahora en el mes de febrero. Pues claro, fue hace poquito. Bueno, quizás lo que contaba también en las últimas noticias, que estuvo cuatro años dirigiendo el trasnoche, que debe ser muy difícil, o ya, ser periodista es difícil, pero dirigir el trasnoche de un canal, un canal estatal, debe ser tremendamente complicado, una gran responsabilidad. ¿Cuántas horas habrá dedicado a eso? Y claramente también el ego de un hombre, de una persona, muchas veces está relacionado con el trabajo. Obvio. Entonces, obviamente, él priorizó eso, y hoy día está arrepentido y lo está quitando a los cuatro oyentes. Me parece tremendamente romántico que lo haga en el programa, que lo haga en el diario. Y me acuerdo de Julio César Rodríguez, cuando salió con el cartel, así como te extraño para la Laura Prieto. Pero además patuvo, porque lo dejaba medio abierto el cartel. Claro, me parece bien, me parece bien que lo diga a los cuatro oyentes. La tiki ya está reaccionando, guaguito, y tenemos algunos mensajes que te quiero pedir a ti, que me lo lea. Bueno, hay un mensaje que me está escribiendo, incluso en la red, y dice, qué lindo que abra su corazón de esa manera, una historia y un amor así, jamás se olvida. Una historia de amor de 20 años, fueron 13 de pololeo, 7 de matrimonio. Él no solamente trabajaba en TVN, que también es lo que le pasa a la cuenta, él tenía un turno desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, él realizaba clases, o realiza clases, y no en Santiago, en Viña del Mar. Entonces, de verdad que la maquinaria laboral que él tenía era tremenda, y se manda una declaración en la última noticia, una frase que a mí me llamó la atención y que creo que de verdad es un llamado a atención a todos los que a veces ponemos el trabajo por sobre las vidas personales, que dice, me di cuenta de que independiente del trabajo, yo estaba solo. Y cuando el Nacho le pregunta qué se viene ahora, él dice ahí que antes de ponerme a ver dónde voy a trabajar, si voy a otro canal, qué sé yo, es recuperar mi matrimonio, es recuperar a esa mujer que aguantó tanto tiempo porque, imagínate, todas las etapas, colegio, universidad, reporteo en la calle, CNN, después cuando se va con éxito a Televisión Nacional de Chile, y el 14 de febrero, ella dice, no más. Tenemos un mensaje, Catita. Esa es mi amor. Dice, Lucero Salas, qué lindo, cualquier mujer desearía un hombre así, totalmente de acuerdo, pues ya no existen que vuelvan los hombres románticos. Estoy tan de acuerdo con ella. A mí me enamoran estas cosas. Se derritieron las chiquillas, déjeme decir. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Por qué se enamora cada quien lo cree? Porque a mí me gustan los hombres sensibles. Encuentro que a mí lo que más me gusta de un hombre es que tenga esa sensibilidad flor de piel y que se conecte justamente con su lado, no sé, más tierno, más real, más verdadero. Y que le abra su corazón, además que lo está gritando a los cuatro vientos, romántico. Y lo que dice Osvaldo en el diario, dice, ¿de qué servía trabajar tanto? Me pregunto, ¿para qué hice todo? Si lo más importante no está conmigo.